Estamos aquí en el programa del Consejo de Medellín. Medellín confía viendo una problemática que es recurrente en nuestra ciudad y es la vivienda turística que rentan vía plataformas digitales y eso ha generado una serie de problemáticas de convivencia en algunos barrios puntualmente en el poblado, en Belén, en Laureles, en la Candelaria y por eso he creado una comisión accidental para asentar a todos los actores. Miren, en Medellín hoy en día es la ciudad que más vivienda turística tiene. 12.200 viviendas turísticas en unidades residenciales por encima de Cartagena, de Bogotá y eso nos ha llevado a cambiar la dinámica económica de ciertos sectores. No estamos en contra del turismo ni más faltaba, lo vemos como una oportunidad pero queremos que sea de una forma organizada para que no se generen problemáticas tan bien como la gentrificación. Entonces en esta comisión accidental lo que queremos es que estas viviendas turísticas cumplan con la normatividad que exige la ley. O sea que tenemos mucho trabajo en materia no solo de seguridad y convivencia sino también de empleo y de emprendimiento y de empresa que genera toda la industria del turismo y el entretenimiento en la ciudad.